Bienvenidos geekenses a otro unboxing, aquí tenemos ahora a Jessica Jones, seguimos con las series de Netflix, ahora sí que la edición, las ediciones de figuras que sacaron Marvel Legends representando a los héroes de las aclamadas series de Netflix, y aquí tenemos a la señorita del grupo de los Defenders, así que vamos a ver qué tal está. Antes de continuar, sí me gustaría agradecerle a mis patrocinadores, podría decir, las personas que ahora sí me dieron esta figura para poderle hacer la reseña Amazing Coleccionables, ellos se encuentran en el área de Tijuana, en Las Carpas, así es, en el local G27, si quieren hacer preguntas acerca de figuras que pueden llegar a tener para expandir la colección de ustedes, por favor comuníquense con ellos, dejaré un link en la descripción del video para que los puedan visitar en su página de Facebook, saludos, y hay que darle. Ahora sí, como pueden ver, pues la caja sigue siendo una estrella, la verdad, como les había comentado en la reseña de Daredevil, la caja ha agarrado ahora sí que una, una noción de, para poder, pues poderlo también poner en, en un pedestal básicamente y poderlo usar como vitrina ya básicamente incluida para aquellos que no les gusta abrir las figuras, el empaque sigue siendo muy bonito, pueden ver ahí Marvel Legends, un poquito de, ahora ha sido una rendición artística de la actriz, ahí muy bonito, y de nuevo atrás tenemos a Jessica Jones, un buen detalle y con su mini biografía, que nos deja saber sobre su pasado, y abajo, igual que la otra figura, todas las figuras incluidas en esta serie, para poder armar al man thing, y de hecho, esta pieza tiene, ahora sí que, una de las partes más grandes de ese mono, así que, vamos a abrirla. Bueno, ya la tenemos, afuera de la caja, y la verdad, pues la figura, no decepciona para lo que es, en realidad, la figura, que es una adaptación de un personaje de una serie, o sea, en realidad, pues es un traje muy sencillo, pues ahora sí que, como pueden ver aquí, pues es un chamarra como de cuero, sí, muy bonito detalle, por cierto, buenas arrugas que tiene, así como que se le hace a la tela, bueno, a la piel, igual en los brazos, se pueden ver, color, pues ahora sí que es el traje que ella usa a través de la serie, y, pues no está mal la figura, lo único que yo diría que tiene que, pues, para el ojo, pues no es así como que, digamos, super llamativo, ¿no?, como Daredevil, por ejemplo, pues el traje rojo, causa, que voltees a verlo, a John Barantall, o el Punisher, Frank Castle, la calaca blanca, y las pistolas, pero ella, como en la serie, tiene superpoderes, entonces, en realidad, no trae muchos accesorios como los otros, por eso, viene un empaque más sencillo, yo creo que también, por eso, metieron una de las piezas más grandes, para Manteng, pero, vámonos, directamente, a los detalles de la figura, como siempre, Marvel Legends, articulaciones, así que, la pierna, se hace a los lados, casi, casi, como tú quieras, dos dobleces en la rodilla, que es como que, típico, de la figura, de las figuras, de Marvel, aunque esta, tiene un problema con la, ahí está, ahí está, se pudo, y no se rompió, algo importante, uy, ok, sigue un poquito muy duro, vamos a dejarla ahí, igual, de este lado, eso es algo, entre, contraproducente, y bueno, ¿no?, que las articulaciones, están, algo sólidas, pero, también, es contraproducente, porque, pues, un movimiento, muy brusco, o duro, les causa, problemas, aquí, ahora, podemos ver los botines, igual, los de la serie, punta talón, nada más, que aquí, esta parte, pues, según, es parte de la bota, ¿no?, pero, aquí, lo hicieron, como que, una, parte separada, entonces, se alcanza a ver, el jean, ahí, apenitas, si se levanta, además, pero, no es tanto un problema, eso, estéticamente, hablando, pues, si no lo mueves, no se nota, entonces, está muy, bien diseñada, la muñequita, también, igual, el parentesco, del rostro, es, bastante, ahora, sí que, espeluznante, ¿no?, o sea, si se parece, demasiado, a la actriz, si le metieron, ganas, a las esculturas, de los monos, eh, y tratan de no repetir, eso es lo que nos ha dado, en la nueva línea, de Marvel Legends, tratan de no repetir, eh, ahora sí que, el cuerpo, de una figura, porque, antes, hay veces que agarraban, eh, la escultura, de una figura, en específico, y la repetían, para tres personajes, diferentes, entonces, sí, se empezaba, se alcanzaba a notar, ¿no?, entonces, aquí podemos ver, también el pelo, el pelo está muy bien diseñado, o sea, miren nada más, de lejos, sí podría parecer, pelo de verdad, pues es plástico duro, pero, hace, de lo suyo, estéticamente, hablando, se ve bastante bonita, la figura, y cómo se ve el pelo, la escultura del pelo, está, bastante padre, ahora, la chamarra, es como de un plástico, de hule, de hecho, se le puede quitar, si ese es el esfuerzo, se quedaría con, las mangas, de la chamarra, nada más, aunque en la serie, usa, como, una, playera, dominguera, de tirantes, aquí también, se le puede mover, parte del torso, al área del abdomen, alto, un poquito abajo del busto, sí, también tiene busto, que no lo crean, yo creo que la actriz, no tiene tanto busto, pero, bueno, podemos ver también aquí, articulación, en, el muslo, las, pies, igual, se mueven, para poder posicionarla, aquí, los puños, doblez de muñeca, pueden ver, doblez de muñeca, un doblez en el codo, a diferencia, de, Daredevil y the Punisher, nomás tiene un doblez, aquí en el codo, y no tiene, para rotar, el, el brazo de arriba, el, ahora sí que el bíceps, y el tríceps, generalmente aquí tiene, muchas figuras, tienen aquí una, una línea, que permite que el brazo, se mueva así, pero en este caso, no lo tiene esta figura, no, en general, la figura, pues está muy sencilla, en realidad, como les comento, no tiene mucho, visualmente así, que digamos, que resalte, pero, como es parte de la colección, pues un coleccionista, le gusta, ahora sí que agarrar, todas las figuras, de alguna línea en específico, entonces, si estás coleccionando, precisamente la línea, de los superhéroes de Netflix, esta es una muy buena edición, está bastante sólida, la figura, la verdad, no hay quejas, en realidad, también ella, es un superhéroe, en los cómics, muy rebuscadón, en los cómics, tiene un traje, de superhéroe, de hecho, que es como blanco, se llama Jewel, cuando trae el traje, y, pues, en realidad, no era así, como que un personaje, muy reconocido, para ser honestos, pero, buscando, precisamente, los productores, de las series, pues, superhéroes, que pudieran adaptar, para, la televisión chica, pues, decidieron irse con ella, y, la verdad, les resultó, la serie está bastante entretenida, la actriz, creo que se llama Christine Ritter, es muy buena, interpretando el papel, de Jessica Jones, a veces, para que haya un poquito mal, pero es parte del personaje, o sea, no te tiene que caer bien siempre, y, pues, ahí está la figura, está bastante bonita, la pintura, bastante bien en los jeans, se ve, la verdad, se ve muy natural, y, creo que, funciona para la colección, bastante bien, creo que sí, sería una muy buena adición, lástima, que no tiene más, que te diré, cosas que le hayan metido, pues, o sea, más, a lo mejor otros puños, a lo mejor otro rostro, no sé, algo, un poquito más llamativo, ¿no? Pero fuera de eso, está bastante bien hecha la figura, yo se les recomendaría, si están juntando, la serie, de, de los monos de Netflix, si se les recomiendo bastante, entonces, ahí tienen la figura, muy bonita, muy, 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 estéticamente, pues, muy sólida, ahora, si no les interesa tanto, esta figura, la verdad, no hay problema, pero obviamente, si no la coleccionas, pues, no puedes completar, el mantén, ¿no? pero, yo se les recomendaría, si están buscando, terminar su colección, de los, de los personajes de Netflix, así que, por favor, díganme, ¿qué opinan ustedes, de esta figura? A mí se me hace, muy, muy bonita, eh, la verdad, muy buena escultura, muy, muy buen parecido, en el rostro, de la actriz, entonces, denle like, por favor, suscríbanse, ahí abajo, y, díganme, ¿qué opinan de esta figura? ¿Bonita? ¿No? ¿Qué les parece? Extreme Reader, por lo menos, ahí la van a tener, en su cuarto, viéndolo, viéndolos, bien enojados, bien enojada, perdón, así que, pues, como siempre, geekenses, un placer, espero que les haya gustado, esta, corta reseña, de, la figura, de Jessica Jones, que por cierto, ya está la serie Netflix, la segunda temporada, así que, ya me la estoy chutando, hasta ahorita, pues, se está poniendo buena, vamos a ver, qué resulta, ya que termine, hasta pronto, y gracias.